Quería decirte algo muy importante. Detrás de cámaras se esconden rostros muy tristes, depresiones sin salida, autoconceptos destruidos, cárceles mentales y la ansiedad causada por el sentimiento de no quedarse por fuera, de las novedades, de no ser atractivo por las demás personas, la ansiedad por la aceptación, por cumplir con los estándares de belleza y moda, la preocupación por no llevar una vida envidiable, socialite, el pretender tener la mejor imagen cueste lo que cueste, la ambición por un mejor cuerpo, el profundo y verdadero sentido de inmensa tristeza que todo esto deja y que conlleva nada más que a la más grande inseguridad de la historia a una generación que parece. Mientras más tecnologías, más ignorancias hay sobre lo verdadero y real, empujando a algunos a una enorme codicia por la felicidad ficticia de otros que innumeras veces hemos visto en sus últimos videos riendo a carcajadas como si de la vida más feliz se tratara, llenos de dinero y fama, nada especial tenía esto. Al suicidio los empujó. Quiero decirte algo, no te confundas, la vida real no está aquí en las redes sociales, no está aquí y sí allá afuera, después de estas pantallas, más allá de estas pantallas, tan solo sal y busca tus sueños, conquístalos, alcánzalos, respira aire puro, anda en un bello campo, respira el aire puro, tan solo busca tus sueños, respira el aire puro una vez más, conversas largas con tus amigos, sin teléfonos celulares, sin tecnología, sin wifi, sin internet, sin instagram. Sencillamente sé tu libro, sé el real, vive la vida, la vida, la vida, la vida, la vida de Cristo.